¿Qué es el Senado de la República? 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 Ok, y el segundo tema al que me quería referir es de naturaleza distinta, pero creo que es importante y yo pediría que sí pudiéramos reflexionar el sentido. El Senado establece una serie de transitorios que, como no los conocíamos en el cuerpo original de la minuta que nos enviamos, puede ser discutido y puede ser modificado por esta Cámara, para que establezcamos entonces en el presupuesto un fondo de infraestructura para zonas económicas especiales. Así como hay un fondo metropolitano, hay un fondo sureste, hay un fondo de capitalidad, sí podamos tener y dar un mandato claro de que hubiera un fondo de infraestructura con recursos que sean precisamente invertidos en estas zonas. Pudiera haber una evaluación del mismo y un compromiso presupuestal de que año con año haya inversión pública en estas zonas, sino simplemente va a ser demagogia lo que estamos aprobando. Se nos dicen que buena parte de la inversión en las zonas pudiera ser inversión privada o inversión público-privada. Yo la verdad tengo dudas muy importantes en este sentido. La inversión privada no va a estar en el dragado de puertos, no va a estar en la ampliación de muelles, no va a estar en la construcción de un ferrocarril en el Istmo, no va a estar en proveer grúas a puertos que hoy no tienen un movimiento importante de mercancías. La inversión pública es indispensable para que estas zonas sí generen crecimiento económico e incluso para que estas zonas eventualmente generen inversión privada en distintos temas. Entonces creo que lo responsable sería que en el próximo presupuesto de la Unión hubiera, eso sí, un fondo de infraestructura para zonas económicas especiales, que hubiera una planeación para distintos años y podamos, por ejemplo, como vimos hace rato, no dejar un puerto como el de Salina Cruz a una obra a medio hacer y poder perder la posibilidad de que ahí realmente se genere desarrollo económico. Es decir, esta Cámara sí podrá apoyar esas zonas si genera un fondo presupuestal que invierta en las mismas. Gracias. Gracias, diputado Llerenas. Gracias.